¡Suscríbete al canal! ¡Ese es el viejo fajao! Voy a verlo. ¿Y ese tiroteo, San Antopapipio? ¡Nah! Unos maos maos ahí que llevaban ganado para los alzados. Una de las reces se les enredó a unas raíces y las capturamos. Bueno, llévela para el cuartel que nos la vamos a jamar con arroz blanco. ¡Dale! ¡Mijita! Anoche, los rebeldes trataron de esforzar la emboscada de esa gente a Papipio. Pero fueron rechazados. Se les hicieron 326 bajas y una vaca prisionera que estamos investigando. Aquí la situación está controladísimamente controlada. ¿Qué va? ¿Qué va? A mí no se me escapa. Dame acá para avisarle al teniente. Dame acá. Atención, emboscada. ¡Faumazza que no a Papipio! Disparan al menor movimiento. Esto se pone malo, cabo. Esto se pone re feo, cabo. Suelta el cencerro, amparo. Suave, Jénica, suave. Bueno, ¿qué? Oímos un cencerro allí. ¡A los nuestros! ¡Vamos! Ha 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 ha. ¡Arriva la mano ahí! ¡Te demoniasi! ¡Te demoniasi! ¡A los nuestros! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta con suerte! ¡Aguanta! ¡Son míos! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Cajita! ¡Arriba, que los caquitos se descubrieron! ¡Venme ahí! Voy hasta La Habana y vengo enseguida. ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta!